La Soca Esto, esto, apenas es el comienzo En las mezclas, en las mezclas DJ Hernán Metz, el conejo De Anzuátegui, de Anzuátegui Pegado Si no andas conmigo, andas pegado El Combo, indetenible Dicen que son romperas, pero se la pasa en su casa Mira, oye, que vaina Mira, oye, que vaina Mira, oye, que vaina Mira, oye, que vaina Pegado Dice que lo pegado Dice que lo pegado Dice que lo pegado El que no baile está pegado Dice que lo pegado Dice que lo pegado Dice que lo pegado El que no baile está pegado Que no descanses y sígueme bailando No te atreves, no te atreves, no te atreves No te atreves, no te atreves Mueve, que siente el ritmo Para que pruebes la presión No te atreves, no te atreves No te atreves, no te atreves No, ni si quieres, me lo pegado Y yo sé que esto está bien buena Tómame a tele, como tú quieres Wow, porque tengo el borotado, duro duro lo hacía Me he dado por este lado, porque me bailo y me voy pegao Me he encontrado, wow, y el que se quedo pegao Se quedo pegao Y el que se quedo pegao Super Ligial, chac, chac, pero Super Ligial, chac, chac Super Ligial, chac, chac, pero Super Ligial, chac, chac Venga el batac, chac, venga el batac, chac Vete pa' caca, vete pa' caca Dicen que son rontera pero se la van en su casa Dicen que son rontera pero se la van en su casa Mira oye que vaina, mira oye que vaina Mira oye que vaina Que pegao, dice que lo pegao Dice que lo pegao, dice que lo pegao El que no baila está pegao Dice que lo pegao, dice que lo pegao Dice que lo pegao, el que no baila está pegao Enseñador gráfico, Redalber Borky, el único creador, el combo, indefenible ¿Dónde va? Quédate aquí, perdió el que se fue, dale ahí, ahí, déjale, déjale pa' ver Y esta es la soca y la boca me provoca, llegó el que no esperaba, el que controla la cosa Y esta es la soca y la boca me provoca, llegó el que no esperaba, el que controla la cosa Ay, ay, ey, ey, ye fancy, ay, ey, ye fancy, ay, 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 ye fancy,一些 Jump on' paname, si 저희 ready, jump on' paname, si 저희 ready, why not know my friends? Pequeño gaysi, a mí me llamó, me dijo, hola, que tal, he tras sino La ropa sigue, espera en tu casa, le damos, hasta mañana, tenemos juntas a las mujeres, pa' que tú escobete a tu�� Y salió de allá, salió Paola, aquí en la casa la que controla. La rumba es en mi casa, es en mi casa. La rumba es en mi casa, es en mi casa. Y esta baila está buena, y esta baila se prende. Y esta baila está buena, y esta baila se prende. Y pa' dónde tú vas, dónde tú vas, dónde tú vas. Y pa' y pa' dónde tú vas, dónde tú vas, dónde tú vas. Oye, plom, plom, y este tema está certificado por la rica. Y esta es la soca, y la boca me provoca. Llegó el que nos esperaba, el que encontró de las cosas. Y esta es la soca, y la boca me provoca. Llegó el que nos esperaba, el que controla de las cosas. Y ahí fue, 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 y ahí fue. El Combo Indepedible. ¡Ray! ¡Arco el play de los ganadores! ¡Convaliente! ¡Exaltante! ¡Y el que no fuera! A wanna fuck, go, why now? Yo no se va y va y va y que sona Yo si va y la siga o se va pa' Gacar Toma el interior, come a Bogana Con la máxima presappellecia, cumpliendo la visión Yo en cualquiera perviera cogiendo звphao No sé que se te casa, se está a romper la casa La fuerza se hace conmigo, mami no se ama Vente chiquitita, yo te quiero ver bailar No tengo tu cadera, mami dale para atrás Dale con tu cintura, yo te quiero vacilar Dijame que tú me gustas, mami, vamos a traquecear Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás Dale pa'lante, dale pa'lante Dale pa' atrás, dale pa' atrás Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale pa' atrás Inversiones Irving Este valiente, el que lleva las tocas en la sangre Producciones Gustavo Music Este es de Radical Boy DJ Pelón La máquina Y Pipo La melaza Hoy es viernes y el cuerpo ya lo sabe Llegó el fin de semana, todo el mundo va a gozar Hoy es viernes y el cuerpo ya lo sabe Llegó el fin de semana, todo el mundo va a gozar Palante y ahora pa' atrás, pa'lante y ahora pa' atrás Hoy es viernes y el cuerpo ya lo sabe Llegó el fin de semana, todo el mundo va a gozar Abusadora Abusadora, toma, te gusta Toma, tú quieres Toma, 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 toma Abusadora, toma, te gusta Toma, tú quieres Toma, 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 toma Ven, végate para acá Tú, muévete para allá Ven, no te vas a quedar Toma, yo te voy a dar Ven, végate para acá Tú, muévete para allá Ven, no te vas a quedar Toma, yo te voy a dar Yo soy Steven, y te dan un cargo, y ando con la maquina, DJ, Jeroz, y disco, y vamos a la música Oh la 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 la, y todo grita, oh la 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 y todo grita, oh la 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 Oh la la la, oh la la, oh la 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 Bailando en soca con ella, un, dos, tres, me paralizo Si formamos la gozadera, ya seguro que no me voy Bailando en soca con ella, un, dos, tres, me paralizo Si formamos la gozadera, ya seguro que no me voy Y saltando pa'lante, pa'lante, y saltando pa'atrás, pa'atrás Y saltando pa'lante, pa'lante, y saltando pa'atrás, pa'atrás Salte pa'lante, salte pa'atrás, salte pa'lante, salte pa'atrás Salte pa'lante, 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 pa'lante ¡Suscríbete! 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 Si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo, si no baila, si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo, si no baila tiene miedo. Está mezclando DJ Hernán Mendes, el conejo de Alzuateri. ¡Borrándolo! El Combo Indeferir. Que si yo tomo loco, hoy venimos loco, se me pare el loco, no me quita el coca. Que si yo tomo loco, que si yo tomo loco, se me pare el coca. Que lo vuelen, que lo vuelen entregadito, como tu quieras no te pares al limito. A tu prima, a tu tía, a tu primito, porque vinimos a romper los reyes del micro. Llegó el Magister, DJ La J, DJ ya reproducen y esto ya que explota. Llegó el magister, y ahí es la oca DJ ya reproduce y esto saque bloca Andamos caros prendidos, andamos caros prendidos Andamos caros prendidos, no hay quien nos pare con vos activos Andamos caros prendidos, andamos caros prendidos Andamos caros prendidos, no hay quien nos pare con vos activos Vengo loco, y le maquina el coco Vengo loco, y le maquina el coco Vengo loco, y le maquina el coco Nosotros somos dueños de esta trilogía Del mundo con la mano arriba, pum pum, DJ ya te Llegó el sol, 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 hay una musica libal Llegó el sol, 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 hay una musica libal Todo el mundo loco, y le maquina el coco Cali, 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 cali Cali, 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 cali Andamos caros prendidos, andamos caros prendidos Andamos caros prendidos, no hay quien nos pare con vos activos Andamos caros prendidos, andamos caros prendidos Andamos caros prendidos, no hay quien nos pare con vos activos Llegó el Magister y el de la J, DJ ya te produce y esto esta que explota Llegó el Magister y el de la J, DJ ya te produce y esto esta que explota Un fire, un fire baby J.R. y yo, el Magister, el Nerofino man DJ André, ustedes saben el que las produce Evolution Music, se llevó al día en un área diferente Y ustedes no tienen chance, no tienen chance Y esto se la vacila, mi espada te cora Darwin, Maté, el Flow, oye DJ Esta es otra para ustedes Bueno, ha llegado el final de nuestro show Será, hasta la próxima El Combo Indetenible El Combo Indetenible